La instalación de un canalón Renolite es una operación simple que requiere solo un poco de atención y las siguientes herramientas. Una escalera. Un metro. Guantes. Gafas. Un taladro atornillador. Una amoladora angular. Un rotulador. Adhesivo tipo polim-col. Tornillos para madera. Soportes para faldón. Canalón. Bajante de polim-glas. Unión con descarga. Tapa para unión con descarga. Tapa-calalón. Codos de polim-glas. Soportes para tubo bajante. Comenzamos el ensamblaje con el tubo de bajada que tendremos que cortar con una amoladora o con una sierra de calar para metales ligeros, de una longitud desde el suelo hasta el borde inferior de la cubierta, menos aproximadamente 50 centímetros. Luego fijamos el primer soporte de tubo a la pared, a unos 30 centímetros del suelo, reemplazando el tornillo con taco con un tornillo para madera de la longitud adecuada. Tendremos que colocar el segundo soporte, teniendo en cuenta el tamaño del tubo elegido, inmediatamente debajo de la boca del tubo. Antes de ensamblar el tubo, insertamos la curva inferior, pegándola con un cordón de polim-col. Luego acercamos el tubo, abrimos los collares, los pasamos alrededor del tubo e insertamos los extremos en las ranuras de soporte del tubo, empujándolos hacia abajo hasta que se enganche el bloqueo. Una vez que los dos collares están bloqueados, colocamos bien el tubo empujándolo hacia abajo. Distribuimos un cordón de sellador dentro de la boquilla, enganchamos la primera curva y repetimos la misma operación en la curva y, si es necesario, en la tubería de conexión hasta que la segunda curva se enganche. Pasamos a la ficación de los soportes en la cubierta por medio de tornillos para madera a partir de 48 centímetros desde el comienzo de la cubierta y con 60 centímetros de intervalo entre un soporte y el otro, tratando de no exceder los 25 centímetros entre el último estribo y el final de la aleta. Recordemos que la ficación de los soportes siempre debe hacerse antes de colocar la cubierta final. Luego insertamos la unión con descarga en la que habremos insertado la tapa de cierre con una gota de sellador. Continuamos con el corte del canalón. Medimos la distancia entre la unión con descarga y el final de la cubierta y agregamos 10 centímetros al valor total que se utilizará para una conexión segura dentro de la junta. Una vez que se ha marcado la referencia, cortamos con la emboladora angular el canalón. Luego colocamos las piezas que se utilizan para el acoplamiento con los soportes, más o menos con las mismas distancias centrales que hemos dado a los soportes. Insertamos el canal en la junta, haciéndolo encajar sin el uso de pegamento y, tras haber centrado los soportes, los bloqueamos con las palomillas de ajuste apropiadas. Para completar el ensamblaje, esparcimos una línea de sellador en la tapa del canalón y lo encajamos en el canal. Gracias por ver el video.